Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Llega el super evento, domina el viento, se prevé que los vientos tempestuosos azoten sus islas Potencia tu equipo con los nuevos dragones de viento, incluido el nuevo dragón titán de viento Con estas tres islas de maestros de viento empieza la del laberinto del 6 de agosto al 17 de agosto Un montón de días para conseguir un sinfín de dragones Luego tendremos una isla de puzle del 7 de agosto al 12 de agosto Para terminar con una carrera de vuelo de viento del 12 de agosto al 16 de agosto Fenomenal porque nueva colección y ojito, invoca al dragón titán de viento al obtener su casco Así como los cuatro nuevos dragones de viento Conseguirás el casco a reunir 100 esquirlas de viento Pero con 250 podrás potenciarlo a dos estrellas Así que yo creo que hay posibilidades por lo menos de conseguir el dragón titán de viento Del 6 de agosto al 17 Ojo, son muchos días, 12 días Vamos allá Coleccionando esas esquirlas se pueden conseguir en este tipo de cofres Y cuando tengamos 100 nos dan el casco Cuando tengamos 250 nos darán la segunda estrella Ya veremos, ya veremos Cómo va el tema De momento vamos a echar un vistazo a la isla Ahí está Ya sabes que Estas monedas laberinto se pueden recoger 600 cada 8 horas Vamos a entrar a esta fantástica isla Vamos a ir dominando el viento Isla domina el viento 11 diitas Bienvenido Mira, hay dragones enjaulados por todas partes Y necesitan tu ayuda para escapar de este laberinto Libera a los dragones Para ello, para liberar a este primer dragón de su jaula Tócalo hasta que desaparezca Pues 10 toquecitos Bien hecho Has liberado al dragón Ahora pulsa de nuevo para guiarlo a través del laberinto Gasto 10 monedas laberinto Recojo oro Obtén monedas laberinto Ya que has gastado algunas Moviendo al dragón en la ayuda Verás cómo obtener más Obtén monedas laberinto Realizando acciones comunes en el juego Obtener oro Comida Alimentar dragones Cruzar dragones Eclosionar huevos Y ganar batallas en la liga Ahora ya puedes jugar Disfruta de la aventura Y consigues todos los dragones que puedas Pues va a ser así Aquí tenemos el primer dragón Tormenta de arena Hola Que bonita animación Que bonita animación También podemos liberar A este dragón El invocatormentas Legendario También de viento No es necesaria llave Y viene por el sendero amarillo Ahí le tenemos El invocatormentas Bonita animación Chulísimo Lo que pasa que este parece que va a costar bastante A ser legendario normal Pero tenemos Solamente con 10 pasos La posibilidad de conseguir al dragón tormenta de arena Siguiendo su sendero marrón Encontraremos la llavecita Verde clarita De este dragón que no tengo El hada del viento Muy raro De tres elementos Y es precioso Parece más un cruce de Mewtwo con alguno Este sendero verde clarito Habrá que seguirle Hasta llegar A encontrar La llave Azul clarita Esa llave azul clarita Nos llevará hasta un dragón épico El dragón colibri También tendremos por el camino La llave del sendero rojo Donde está el dragón festivo La del sendero malva Está el dragón millar Este le tengo El sendero rosa Será para el viento del oeste Que lógicamente es nuevo Y no le tenemos También estará el dragón calofrío Por el sendero azul clarito Disponible por tiempo limitado Dentro de 8 días Estará el dragón viento del este Pues son muchísimos Y todavía quedará alguno Por ahí abajo Como es este Dragón del sendero almadillo Dragón reina del carnaval Espectacular Un montón de dragones Al que tenemos que intentar conseguir Vamos a comenzar Por el sendero marrón Este dragón Al que gastamos 15 monedas En laberinto Avanzamos para recoger comida Para recoger oro Y aquí comienzan Las esquirlas De viento ¿Cuántas entrarán en este cofre? 5 orbes del dragón Viento del este Pues no ha habido esquirlas Vamos a seguir avanzando Para recoger Más recursos Aquí llega una Un cofre Que trae Dos llaves de rescata Al dragón Avanzo un poquito más Hasta recoger la llave Del sendero verde clarito Ahí tenemos ya Desbloqueado Y liberado Al dragón Hada del viento Un poquito De avance más Con este dragón No tengo Las Monedas Necesarias Y por lo tanto Me marcho A los hábitats A recoger Esas 600 monedas En laberinto Cada 8 horas También por suerte En todos estos días Habrá Premios Y monedas Laberinto En el teledragón Echale un vistacito Y por supuesto También habrá Alguna prueba En la que nos den Monedas Laberinto También Al coincidir Esta isla Con la de viento Con la de Carrera de Vuelo Y con La otra isla La del puzzle Ahí también Habrá premios Interesantes De monedas Laberinto Por lo tanto Para mí Junto con la carrera Heroica Pero para mí Ahora mismo Estas Islas Laberinto De 11 días Son lo mejor Para conseguir dragones Es mi Evento favorito En el que más dragones Consigo Gracias Siempre A que hay Varios Varias islas Más A la vez Bien Pues ya he recogido Todas las monedas Laberinto Que había En los hábitats Y me voy a marchar A gastarlas En esa isla Domina el viento Y conseguir Más premios Ahí está Ya entrando A la isla De nuevo Sendero Marrón Para gastar 110 Y recibir Aquí Comida Bueno Pues no encuentro Las esquirlas Supongo que será Más adelante Llegamos A zona De batallas Y aquí Podemos utilizar O reclamar Bloque Con monedas O ir gastando Luego Después de la lucha Eso lo vamos a ver Ahora Después de Vencer A este primer dragón Nos ataca Con viento Lógicamente Y lo eliminamos Pues con una gema Pasaríamos a la siguiente batalla Así de facilito O esperaríamos Una hora En este caso Tengo un poquito De prisa Allá Allá está Otra gema O ya entregando 66 monedas Laberinto Vuelvo a gastar La gema No hay problema Sería la última lucha Golpe astral Y desbloqueamos Y desbloqueamos El último Pasito del sendero Para recibir Al dragón Tormenta De arena Me encanta Su animación Y su diseño Es precioso Y una vez conseguido Pues iré Con toda la intención Del mundo Hacia el camino Del dragón Hada del viento Es nuevo Y muy interesante Seguiremos su sendero Hasta agotar Las monedas Laberinto Ya sabes que Cada 8 horas Se recogen 600 Eso significa 1800 Mínimo al día Está dependiente De las pruebas Y del teledragón Y también Me gustaría Ir A ver si consigo Al dragón Viento Del oeste Y al dragón Festivo Y a ver si hay suerte Hasta llegar Hasta la reina Del carnaval Esa es mi idea En 11 días Podré conseguir Todo esto Pues Ánimo Mucha suerte Y ya veremos Lo que va pasando En este evento Domina el viento En próximos capítulos Estate atento Y no te lo pierdas Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego Tiempo 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 Gracias.